Y los habitantes de los asentamientos en Arauca buscan que en Serpa y en Mar les autorice el depósito de la basura en el relleno sanitario. La comunidad consiguió una volqueta para transportar los residuos. Habitantes de los asentamientos del municipio de Arauca buscan que la empresa de Serpa y la de aseo de Arauca y en Mar les autorice llevar la basura al relleno sanitario. Hace como dos meses que allá en Serpa, que el contrato lo tenía en Serpa de recoger la basura de los asentamientos, pero como que se le terminó el contrato. Entonces ya hace dos meses que eso está contaminado, hay mucha basura por el lado del puente, por acá por el dique y por el lado de arriba del puente. La comunidad se unió para comprar el combustible para la volqueta y recoger la basura. Nosotros como comunidad, hay un amigo que tiene una volqueta del sector, nosotros le vamos a dar el combustible y nosotros como comunidad vamos a recoger. Venimos a pedirle el conocimiento a las empresas de Mar o en Serpa que les dé el permiso para nosotros ir a botar esa basura por allá. Porque si la botamos por otro lado, hay los que hay la policía de ambiente, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. La basura completa más de dos meses frente de los asentamientos. Va para dos meses ya. ¿Y qué le han dicho las empresas? Las empresas han dicho que hoy están reunidos para ver si el contrato, eso durará como otro mes más para recoger esa... Eso es un peligro que ahí pueden poner una bomba, estamos atrás de un CAI de la policía, lo que necesitan es que la autoricen que la basura la lleven al relleno sanitario. Claro, exactamente, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. La comunidad espera que en Serpa y EMAR les autorice el depósito de la basura en el relleno sanitario del municipio de Arauca. ¡Gracias!